¿Es una carrera que se disfruta al ciento por ciento? La natación es un deporte diferente porque no te da la oportunidad de competir tanto como, diríamos, el tenis o el fútbol, que puedes competir cada fin de semana prácticamente en nataciones. Los ciclos de entrenamiento son muy largos, pero el día a día yo creo que lo disfruto mucho. Ese es el secreto de que mi carrera ha sido tan larga, que disfruto mucho la competencia y los entrenamientos. Y ese día a día es lo que me llena el proceso más allá de lo que sea el resultado final. Hay situaciones en las que no estamos pasando por el mejor momento, pero Venezuela para mí solo hay una y por eso la extraño igual. Por ese lado no siento ninguna necesidad de no estar allá o la extraño menos o tengo menos ganas de ir. Venezuela para mí es mi hogar. Si quieres disfrutar todo este programa, suscríbete, baja la aplicación y disfruta de todo nuestro contenido. Vivo Play realmente te conecta.